Necesita empatar los dos partidos o bien ganar uno de los dos. Más complicado lo tiene el Barça. Necesita ganar uno y empatar otro. Y en este caso, el orden de los factores no altera el producto. Bien sea este, bien sea el próximo, el Real Madrid necesita ganar un partido o bien, insisto, empatar ambos. Pero no puede perder los dos, porque si pierde los dos, la segunda división sería para el FC Barcelona. Ya están todos los protagonistas sobre el rectángulo de juego de este bellísimo mini-study. Vamos rápidamente con el equipo titular del Real Madrid, también con el del FC Barcelona. Hay novedades en el conjunto de Miguel Ángel Portugal toda vez, que Felipe Baqueriza por sanción y Juanma Prieto por lesión no van a poder estar con sus compañeros sobre el césped, que sí, alguno de ellos en el caso de Felipe Baqueriza en la grada del mini-study. Balbuena estará en portería, cuatro hombres atrás, Rojas, Valcarce, Nacho Ramos y Raúl Pareja en el centro del campo. Rodri, Pepelu, Rivera y Esteban Cambiaso. Y arriba, Nista y el Navarro, Ismael Marchal. Está a punto de comenzar el partido, va a poner el balón en movimiento el Real Madrid. Mientras en el FC Barcelona, Arnau estará en portería. Línea de tres atrás, Arnau, Óscar y Marc. El cuatro, Ed Xavi, en el centro del campo. Puyol, va a jugar también Gabri y Mario. Y arriba, Ismael, Luis y Jofre, el exterior izquierdo. Va a arbitrar el encuentro un castellano manchego, Pinar Martínez, que estará auxiliado en las bandas por los señores Cuevas Núñez y Cascales Pérez. Comenzó ya el partido, comenzó lo que puede ser el encuentro, que pasaporte que certifique el ascenso, ojalá sí, del Real Madrid B a la segunda división. Y acompañar así a los otros tres equipos madrileños, que la próxima temporada estarán en esta división de plata del fútbol español. Leganés, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Un partido este entre los dos filiales que van a comentar en Telemadrid. Luis Sánchez Duque, confirmado ya entrenador del club deportivo Leganés, para las dos próximas temporadas. Luis Sánchez Duque está en los estudios de Telemadrid en la ciudad de la imagen. Mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Sí, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a todos. Igualmente, y junto a mí a la derecha, está Felipe Vaqueriza. Ha viajado toda la plantilla del Real Madrid los lesionados, excepto Juan Maprieto, el hombre que el Real Madrid ha fichado para este playo de ascenso a segunda división A del Rayo Vallecano o del Celta de Vigo. Estaba en el Rayo cedido por el Celta. El Celta le ha recedido al Real Madrid B. Pues bien, el único que no ha viajado, insisto, ha sido Juan Maprieto. Atención a ese balón. Tiene que salir Raúl Balbuena fuera de su propia área. Y decía que estaba aquí a mi lado Felipe Vaqueriza. Felipe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Indudablemente se pasa mucho peor aquí que en el propio terreno de juego. Pues sí, la verdad que sí. Mucho más nervios aquí arriba que allá abajo. El Real Madrid B que ha entrenado esta mañana por espacio de 40 minutos. Más que nada, Felipe, para desentumecer un poquito el músculo. Sí, un poquito estirar, correr un poquito y nada más, una buchita. Los ánimos en el vestuario a tope porque os jugáis muchos en este partido, aunque tenéis un margen de error, ¿no? Sí, la verdad es que intentaremos dejar todo claro aquí ya, pero si no, pues bueno, tenemos otra oportunidad en Madrid. Sí, y muy cerquita de ambos banquillos, pendiente de lo que haga Miguel Ángel Portugal. Va a estar Raquel Criado. Raquel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Los dos entrenadores en sus respectivos lugares. Buen ambiente aquí en el Minestadi. Aproximadamente media entrada, unas 7 o 8 mil personas. Y como decimos, todos preparados y todos intentando poder ver un gran partido entre el Barcelona B y el Real Madrid. Miguel Ángel Portugal, de pie fuera del banquillo. De hecho, todos los componentes técnicos del banquillo, no sé si los jugadores, están de pie fuera de él en un banco anexo. Puesto que los banquillos del Minestadi, como muy bien conoce Luis Sánchez Duque, desde ahí prácticamente, míster, no se ve absolutamente nada. Sí, yo creo que son de los antiguos, Fernando. De esos banquillos que estaban metidos bajo tierra y la verdad es que son incomodísimos porque no puede salir de él y dar instrucciones. Entonces, muchas veces es mejor quedarte fuera y, aunque estés incómodo, pero por lo menos estar más atento a las instrucciones que puedan dar los jugadores. Conoces perfectamente a ambos equipos, mucho más al Real Madrid por proximidad y cercanía geográfica. Hay dos variaciones en el conjunto de Miguel Ángel Portugal. No está Felipe Baqueriza, Nacho Ramos juega de central y Balcarce en el lateral zurdo. Y ha entrado también Esteban Cambiaso por Juanma Prieto, con lo que adelanta su posición Ismael. Y con respecto al equipo que el pasado domingo ganó al Cádiz 2-1 en el Bernabéu. Sí, al Real Madrid le conozco muy bien. Le está viendo los partidos que juegan casi en la liguilla, aparte de que conozco a sus jugadores ya de otras temporadas. La baza de Baqueriza es importante porque es un jugador que le da esa experiencia, si se puede decir, dentro de su juventud. Esa experiencia necesita el equipo y Prieto pues tres cuartos de lo mismo. Era un jugador que le aportaba esa dosis de experiencia que, bueno, en todos los equipos se necesita. Por lo demás, bueno, yo creo que el Madrid parte con esa ventaja, saber que ganando uno de los dos partidos lo puede subir a segunda, ojalá que así sea. Y lo que tiene que hacer es estar tranquilo, estudiar un poquito al Barcelona y que no tener prisas, ¿no? Y ya lo dice un refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y el Real Madrid, si gana hoy, insisto, será equipo de segunda división. Atención a Mixta, se proyecta en el área, Mixta puede marcar la jugada personal, ¡fuera! Ha despejado Frances Arnau, qué jugadón de Miguel Ángel Ferrer Martínez, Mixta, soberbio, sensacional, se marchó de dos jugadores, incluso de un tercero. El caño que le tiró a Óscar, con la izquierda con la puntera y qué buena salida Felipe de Frances Arnau. Sí, la verdad es que ha tapado muy bien. Frances Arnau que no jugó los dos primeros partidos de esta liguilla, puesto que estaba con la selección Sub-21 en la fase final del campeonato de la categoría en Rumanía. Y fueron los dos partidos, los dos únicos partidos en los que el Barça no encajó goles. Atención al córner, muy pasado Alberto Rivera, buscaba a Nacho Ramos, despejó Puyol y sacará de banda el Real Madrid. Ahí está un plano del palco de autoridades, muchísimas personalidades. Raquel, no sé si ha llegado ya el presidente del Barcelona, José Luis Núñez. Pues todavía no le podemos ver en el palco del ministro DIP. Al parecer estaba previsto su asistencia a este partido, pero muchísima gente y muy poquita representación del Real Madrid. No hay buenas relaciones, recordemos, entre el Barça y el Real Madrid y ningún dirigente madridista, pues ha querido venir hasta aquí. Solo un directivo, Raquel. Efectivamente, el directivo que acompaña al Real Madrid B, el resto no ha querido estar presente, pues bueno, por esas malas relaciones que tienen ya durante hace tiempo la directiva del Real Madrid y la de Fútbol Club Arcelano. Atención al segundo saque de esquina, de nuevo Alberto Rivera. Ahora el primer palo, intentó cabecear mixta, balón aéreo. Ahí se impone con los puños Arnau, el disparo de Esteban Cambiaso. Vuelve a despejar el dorsal número 3, el capitán azulgrana Oscar. Y ahí vemos al Internacional Sub-21, al flamante campeón de Europa. Este otro hombre es Alberto Rivera, máximo goleador del Real Madrid en la liguilla, con 4 tantos, 2 de penalti. En el Barça, Luis, el típico sistema, desde que Luis pusiera a Jozán Purif, con 3 hombres atrás, un medio centro, 3 centrocampistas y 3 delanteros, con 2 extremos muy abiertos en las bandas. Sí, de siempre ha sido un equipo que le ha gustado jugar bien al fútbol, que ha tratado muy bien el balón. Y sobre todo ahí en casa, siempre, bueno, pues el toque y el estar juntitos y sobre todo dar buen trato al balón, como decía, pues ha sido su premisa siempre, ¿no? Yo creo que el Madrid, de todas formas, vamos, no tiene ningún problema porque tiene jugadores de muchísima calidad y a pesar de que tiene jugadores buenos en el Barcelona, tanto mixta como mi mayor, cualquier jugador del Madrid puede estar a la altura de ellos y hacen mucho superarles, ¿no? 6 minutos de la primera parte, Telemadrid en directo, con el Real Madrid en busca de recuperar la categoría perdida la temporada pasada y formar un cuarteto el próximo año en la división de plata del fútbol español, un cuarteto madrileño. Ahora hubo falta sobre Mario. Felipe, hay que vigilar muy de cerca al malagueño Mario. Sí, la verdad es que tienen dos o tres jugadores de mucha calidad y este es uno de ellos, ¿no? Creo que es uno de sus mayores peligros, sobre todo ofensivamente, ¿no? 18 goles marcó en la temporada regular y uno ha conseguido en la liguilla. En concreto se lo marcó a la cultural y deportiva leonesa en el Antonio Amilibia Leones. Tocó Mario para Xavi, el guardiola del filial, va a recuperar Vicente Balcarce. En perfil al Real Madrid al contragolpe, Alberto Rivera en un sensacional momento de forma. Esteban Cambiaso por la izquierda, Ismael por la derecha, Pepelu. Se anticipó Marc. El balón largo. Y con mucha tranquilidad Raúl Balbuena juega ya con la mano para Nacho Ramos. Esteban Cambiaso, el argentino. Que bien encontró a Vicente Balcarce, le va a doblar Rivera también Cambiaso. Hacia el argentino iba la pelota, se interpuso Ferrón. El apoyo de Ismael. Perfectamente recuperado de la gravísima lesión que sufrió en el tramo final de la temporada pasada. Rodri. De nuevo Esteban Cambiaso, Rodri de primeras a la izquierda, pegadito a la banda Ismael. Va a encarar a Ferrón, continúa Ismael. Llega la ayuda perfectamente Puyol. Toca el Navarro y hay falta de Puyol. Que indica el castellano manchego Pinar Martínez. Sí, Fernando, observamos otra vez que Ismael, bueno, quizá le sacrifica un poquito para lo que está acostumbrado, ¿no? Le tiene un poquito esperado a la izquierda, jugando mixta más en punta. Ya la pasada semana en el Bernabéu lo volvió a hacer en Portugal y, bueno, le salió fenomenal, ¿no? Y al final es un 4-5-1 o un 4-4-1-1, ¿no? Un 4-5-1, efectivamente. Pero con una salida tremenda, ¿no? Tanto de Ismael como de Rivera por banda derecha. Es un 4-5-1, ¿verdad, Felipe? Sí, bueno, un 4-3-3 también podríamos. Sí, bueno. Porque Rivera y Ismael, pues prácticamente se pueden unir a mixta o... Sí. Sí, pues también... En ataque, sí. En ataque, además, lo puede hacer... Les puede venir muy bien porque al defender el Barcelona con tres jugadores, entonces yo creo que es uno de los grandes problemas de jugar con esa línea de tres, ¿no? Que como Rivera y Ismael tiren bien hacia arriba, va a tener muchos problemas a la hora de defender el Barcelona. Veíamos a José María Gonzalvo cuando hay falta de Rodri sobre Mario. Y vemos al jugador malagueño que ya ha debutado esta temporada con el primer equipo. Lo hizo en la última jornada en el Nou Camp frente a la Unión Deportiva Salamanca. Mario, presionado por Rivera, tiene que retrasar hacia Oscar. El balonazo de este a la banda izquierda. Muy bien Roberto Rojas. Joffre siempre pegadito a la cal de la banda. Alberto Rivera viene en el apoyo. Peleaba con él Gabri. El balón sale rebotado y sacará de banda el Real Madrid. Ahí está Roberto Rojas. Qué golazo marcó el domingo en el Bernabéu-Zalcádez. Pepelu. Hay falta ahora sobre mixta de Marc. Perfecta la jugada del pasado gol. Ese gol que comentas de Rojas. Una estrategia muy bien efectuada. Pensaba todo el mundo y nosotros que estábamos viendo el partido. Pensábamos que iba a golpear mixta. Creo que era con la zurda. Y tocaron hacia la derecha, hacia fuera de la barrera. Y le pegó un tremendo pelotazo. Y fue un gol precioso. Valcarce se marchó de Puyol. Balón sale rebotado. Xavi de nuevo para Puyol. En punta de ataque está Luis. Buen balón en profundidad. Muy atento Raúl Balbuena. Atención. Que dudó. Disparó finalmente Luis. La pelota sale rebotada. Recupera de nuevo el nuevo azulgrana. Va a buscar el centro. Qué bien. Tapo no Rodri. Deja salir Puyol. Y el saque va a corresponder al Barça. Dudó un poquito ahí Felipe Raúl. Pero estuvo cubriendo toda la puerta. El peligro ha venido. La pérdida de balón. De ahí de... Creo que ha sido Ismael. Y Vicente en ese momento no se encontraba en su posición. Y por eso ha venido el peligro. Se había desubicado de ese lateral izquierdo Vicente Valcarce. Hay que tener mucho cuidado. Porque con el balón en los pies. Todos los jugadores del Barça tienen una notabilísima calidad. Xavi. Ese es Marc para Joffre. Un equipo jovencísimo este Barça B. Al centro para Mario. Atención que entre líneas puede hacer muchísimo daño. Se mancha de Alberto Rivera. Continúa Mario el malagueño. Se escurrió. Hay que decir Raquel que... Han regado un poquito el campo para que esté mucho más rápido. Es media hora antes del comienzo del partido. Y en esa zona se les ha ido un poquito a la mano. Sí, además se han regado en dos ocasiones. Y con un espacio de tiempo más o menos de 20 minutos. Dos veces. El técnico del Barça B quería que estuvieran en esas condiciones. Y luego pasa lo que pasa. Y en las condiciones en que se encuentra el terreno de juego. En que no está mal. Se la lleva Puyol. Hay falta ahora de Vicente Valcarce. Se encara el 6 azulgrana. Y una nueva falta en contra del Real Madrid. Las pérdidas de balón. Felipe Vaqueriza. Sí, la verdad es que ahí, sobre todo en la parte de atrás y en el medio campo, cuando el equipo está saliendo, suelen ser bastante peligrosas. Hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de salir. Atención a Ismael que buscaba el centro por la banda derecha y ha forzado. Ahí vemos a Ismael el saque de esquina. El primero a favor del Barça. Minuto 12 de la primera parte. Continúa el empate a cero entre el Barça B y el Real Madrid B. Va a golpear Ismael. Palón al punto de penalti. Espejó Pepelo, el jugador cedido por el Sevilla. Es Smart. Se abre Mario. Que bien encontró ahora a Chofre. Controló con el pecho. Se le marchó. Pero recupera a Ismael. Va a encarar a Ismael. Pero el del Real Madrid se la llevó el Navarro. Tocó en el azulgrana y sacará de banda el conjunto de Miguel Ángel Portugal. Raquel que continúa de pie. No se ha sentado y continuamente dando instrucciones. Sí, además parece que se ha dado bastante más nervioso que el entrenador del Barça B. Que Gonzalvo, a pesar de que, bueno, se juega lo mismo lógicamente el ascenso. Pero tiene bastante más fácil el Real Madrid B. Pero de todas maneras, bastante más nerviosismo en el técnico madridista que en el azulgrana. Intentó ahora el sombrero Pujol. Recupera a Rodri. Balón para Mixta. Por el centro está Esteban Cambiaso. Por la derecha Alberto Rivera. El argentino. Buen balón para Rivera dentro del área. Va a controlar Rivera. El disparo. Al cuerpo de Arnau. Va a recuperar. No obstante Esteban Cambiaso puede buscar el centro. Le llegó a la derecha. Ahora sí lo hace con la diestra. Y ha sido finalmente Xavi, el hombre que ha enviado a córner. Qué lástima de nuevo la ocasión. Ellos también tienen problemas cada vez que pierden la pelota. Sí, porque ellos juegan atrás. A nada que nosotros salimos un poquito rápido al contraataque. Pues jugando con tres atrás ellos, pues les creamos bastante peligro. Hasta ahora las mejores ocasiones han sido nuestras, ¿no? Prácticamente nos han quedado dos veces delante del portero. Y esto lo que hay que hacer es materializar las ocasiones. No se puede perdonar. Pues luego se perdona y ya sabe lo que pasa. Han visto una de las muchas pancartas que hay en este mini-study. Alusivas a los fichajes de Vangal y al poco caso que hace a la cantera barcelonista. En una dice, por ejemplo, Vangal por qué buscar los de fuera teniendo en casa. Más o menos la traducción puede ser esa. Y tiene razón, ¿eh? Pues muchísima. Aunque también se comenta por aquí que hay cinco hombres de este equipo del filial azulgrana que van a hacer la pretemporada. Arnau Ferron, Xavi, Mario y Joffre. Palón largo para Luis. De nuevo la ventaja es de Balbuena que va a buscar el saque largo intentando sorprender para Mista. Faltó Mista. Peino lo suficiente para que esa pelota se marche por la línea de fondo. Sí, sobre lo que comentaba Fernando, una de las cosas que está pendiente el Barcelona para poder traspasar a los fichajes es precisamente del filial, ¿no? A ver si subía o no subía para poder tener el plantillo un poquito más corto, ¿no? Hablaba de 20 o 21 jugadores y lógicamente si tienes un equipo filial en segunda pues es mucho más fácil que si no detienes, ¿no? Que entonces sí que le tienes que ir a 24 o 25. Pues hoy os puedo confirmar a todos que no está Luis Vangal. No está en Francia, ¿no? Creo que sí. Sabía que le iban a poner la pancarta. Bueno, sabía que le iban a poner unas cuantas pancartas. Eso es, unas cuantas. Sí está Lorenzo Serra Ferrer. Y también hay un buen puñado de entrenadores tanto y de secretario técnico tanto de primera como de segunda división. Tenían confirmada su presencia Luis Pedro Herrera del Zaragoza, Novoa del Sporting, Miera del Sevilla, Enrique Martín de Osasuna. También estaba por aquí, nos habían dicho, iba a venir Juan de Ramos, el entrenador del Rayo Vallecano. Es un escaparate bonito estos futbolistas. Sí, estamos, la mayoría de los entrenadores estamos viendo la liguilla de ascenso y bueno, nos estamos viendo en casi todos los campos, ¿no? Hoy aprovechando que el partido de televisión nos hemos quedado aquí en Madrid, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Ver siempre los equipos estos que están jugando ahora, ver la posibilidad de algún jugador joven que puedas incorporar, ¿no? Pues del Madrid poquitos, porque casi todos están negociando su contratación o si no ya se van a quedar, si acaso cambiaso. ¿Qué quieren hacer, Fernando? Un dueque de los dos hermanos con un jugador del River, creo que es. Con Riquelme. Efectivamente, y poquito más, ¿eh? Sí, el Madrid también está pendiente un poco de si consigue el ascenso o no consigue el ascenso, ¿no? Para no replantear un poco la plantilla, ¿no? Hay que tener en cuenta que también subiéramos el chaval del C, ¿no? Sí, está previsto que subiera para el año que viene, creo que Tote, del Real Madrid C, está pendiente de que el próximo año jugase en el B. Claro, un gran jugador. Uno de los máximos goleadores esta temporada del grupo séptimo de tercera división. Balón que peleaba Luis por arriba, se la llevó Nacho Ramos, es el Raúl Pareja, largo para Mista. Protegió muy bien la pelota y forzó perfectamente la falta. Con ese cuerpo enorme que tiene, con la velocidad y con la calidad, este año las lesiones le han respetado mitad a mitad. Felipe ha completado una gran temporada. Sí, la verdad es que sí, sobre todo ha estado... Estuvo un mes presionado, tuvo una contractura y la verdad es que ha sido una pieza base, ¿no? Porque... 18 goles. Sí, si no hubiera sido por ese mes, yo creo que incluso hubiera conseguido más. La verdad es que las lesiones nos han respetado mucho a toda plantilla, ¿no? Salvo la lesión de... y encima grave, es una pena de Villa, pues... Los demás creo que las lesiones nos han respetado. Atención a la estrategia, mister. Sí, ahí yo creo que... no sé si Mista está para lanzar con la izquierda o... No, están cambiados hoy rojas. Ajá, por eso. Mire, van a hacer lo mismo, van a hacer la del otro día otra vez. ¿Dónde están rojas? Ahora, sí. Pueden hacer, pueden hacer la del otro día. Ahora le tocan hacia afuera y por fuera la pueden marcar. Rojas, ¿no? Rojas, sí. De pantalla, Rivera y Rodri, rojas, se le marcha alto. Se han abierto. El otro día la tocaron hacia afuera y salvó la barrera y... Y bueno, Martín ya lo puede comentar, que pegó un rayazo tremendo y fue un golazo. Sí, la verdad es que tenemos ensayadas dos o tres jugadas de este estilo. Una puede ser la del otro día de Rojas y otra incluso tocarla, pero al revés, hacia adentro y la puede pegar un zurdo. Sí. Y la otra, pues, la que acaba de hacer Roberto. Normalmente se meten un tercio de los goles de estrategia, ¿no? Y de ahí para arriba todo lo que se puede ensayar y mejorar, pues, muchísimo mejor. Pues, se ganan muchos puntos y muchos partidos por estas... Por perder un poco de tiempo, ¿no? Durante la semana en la estrategia. La verdad es que no hemos tenido mucha suerte este año, salvo el gol del otro día. Sí. Que bueno, pues, mira, cambiamos el gol del otro día por todos los goles de la temporada. Claro, mira. Atención a Mario. Buen balón para Luis dentro del área. Puede marcar Luis Puyol. Y el Barça le consigue el 1-0. De nuevo rompieron la línea de cuatro del Real Madrid. El pase sensacional de Mario sobre Luis. No controló este. Disparó defectuosamente y le dejó el balón a su compañero como si de un pase se tratara. Para que Puyol la puerta vacía consiga el 1-0. En el minuto 18 y medio de la primera parte. Parece que ha habido algo raro ahí. No sé si han tirado fuera de juego o porque estaban demasiado solos. O se han quedado esperando a ver si tiraba fuera de juego, ¿no? En el banquillo del Real Madrid se pedía fuera de juego. Aquí no lo vamos a ver. Este no es la toma buena. El pase es muy bueno. El control también. Intenta tirar pero le da el pase a Puyol. La puerta vacía consigue el primer tanto. He visto a los jugadores muy solos. No sé si habrá alguna toma donde se pueda ver mejor. He dado tiempo a parar el balón y a pasárselo al compañero para que marcara puerta vacía. Con muchas facilidades, ¿no? Sí, sí. Sí, ya podía haber fuera de juego. No hay ninguna toma que se vea. No pena que ni una de hecho. El partido comienza... Fernando, lo que comentaba Bacariza antes, ¿eh? Han pagado. Han perdonado y han pagado. Claro, que cuando perdonas al final del fútbol, la ley del fútbol, está ahí. Esta tampoco es la toma correcta. De nuevo Luis dentro del área. Se intenta marchar de Rodri por fuera. Atención a Luis. Va a buscar el centro con la izquierda. La pelota golpea en la pierna de Rodri. Abraza que destina. Hay un gran ambiente en este mini-estadio. El público es consciente de lo mucho que se juega el Barça que hoy necesita la victoria para darle la vuelta a la tortilla y forzar al Real Madrid en caso de ganar. Hacer lo propio el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Le da el segundo córner a favor del Barça. Golpeó Mario. Atención a Rodri. Balbuena con Puyol. Ha salvado Bacariza. Pero hay falta. Hubo falta de Puyol sobre Raúl Balbuena. Y problemas también hay entre Luis y Rodri. Aquí lo vamos a ver. Nada, ¿eh? Se ha quedado Ismael. Se ha quedado Ismael. Nada, nada. Perfecta. No es fuera de juego. Se ha quedado Ismael allí haciendo la vigilancia y es una pena. Seguramente no está muy acostumbrado a ir. Han tirado bien el fuera de juego yo creo los centrales, pero Ismael se ha despistado un poco y bueno, ya ha imposibilitado el fuera de juego. Atención que recupera Ismael. Va a encarar a Ferron. Está a buscar el slalom. Pepe Lu para Mista en el interior del área y es imposible que salga rodeado por tres hombres. Xavi. Buen balón para Joffre. Vuelve a sorprender el Barça. En el centro está Luis. Ha caído Raúl Pareja. Se ha echado ahí. Atención a Raúl Pareja. Está Joffre. Puede marcar el Barça. Lo va a hacer. Y es Ismael en el que ha conseguido el 2-0. Atención porque ha quedado lesionado. Y pide el cambio Raúl Pareja. Ismael consigue el 2-0 en una nueva jugada de contragolpe. Además se quejan el brazo izquierdo. Ahora está Miguel Ángel Herrador. El brazo lesionado el día del pasado onda hace la mitad de temporada. Tuvo una situación en el codo y me parece que será el mismo. Desde el brazo izquierdo llegó Miguel Ángel Herrador a ver qué es lo que tiene. Los jugadores están protestando al árbitro porque justamente cuando ha caído lesionado ha dejado seguir el juego y es cuando ha venido el segundo gol del Barça B. El centro de Joffre al segundo palo y tras el control de nuevo a puerta vacía Ismael consigue el 2-0. La desgracia se ceba con el Real Madrid que ha perdonado en los primeros 10 minutos dos buenas ocasiones. Ha encajado dos goles en apenas tres y puede perder a Raúl Pareja lesionado. Más desgracias, más infortunios imposible. Cambio. Se confirma el cambio Raquel, no va a poder seguir Raúl Pareja. Efectivamente, le informan al entrenador del Real Madrid B que no puede continuar en el terreno de juego y hay dos jugadores calentando y a ver por cuál se decide y cuál va a ser el cambio que haga Miguel Ángel de Portugal. Está Alberto Sánchez, está también Javier Dorado. El cambio natural es Javier Dorado, ¿no? No, bueno, Dorado también sigue siendo un lateral igual que Alberto. Yo pienso que lo que va a hacer el míster va a ser meter a Pepe, Lube Central con Nacho y a lo mejor Vicente. Con lágrimas en los ojos, se retira. Sí, parece Raúl Pareja. Parece el codo o la muñeca. No, es el codo, es el codo. Sí, parece que es el codo y va a salir el doctor número 14 Dorado al terreno de juego por el lesionado. Perdona Raquel, pero yo creo que le desequilibra Luis a Raúl Pareja. Un momentito, vamos a preguntar, Miguel Ángel, ¿qué es lo que le ha pasado? Una alusación de hombro. ¿Es lo que tenía anteriormente en la lesión que había padecido? Sí, se la ha reducido en el campo y ahora pues a descansar un poco. Venga, gracias. Ya habéis escuchado lo mismo que lo que decía Vicente, es lo mismo que tenía anteriormente una alusación en el hombro. Pues el cambio en el Real Madrid, ha salido Javier Dorado, se ha retirado lesionado con una alusación de hombro. Raúl Pareja. Y vamos a ver cómo queda ahora el dibujo defensivo del Madrid. Y bueno, míster, lo ha dicho Felipe Vaqueriza. CPLU de central junto a Nacho Ramos. Sí, sí. Es una pena, la verdad es que el problema que está teniendo el faltar Vaqueriza hoy también. Y bueno, y que Raúl que lo podía hacer ahí perfectamente porque lo está haciendo muy bien y que se lesionó. El partido que se ponga tan cuesta arriba y sobre todo, sobre todo para los intereses del Barcelona, ¿no? Para jugar a la contra que es lo que le gusta en el periodo. Hubo falta ahora de Puyol sobre Esteban Cambias. Hoy vemos a los dos futbolistas que actúan en el centro del campo. Y vamos a ver a la jugada de estrategia del Real Madrid. Más alejado el balón que en la anterior jugada. Está en Rodri. Están en el punto a Rojas y Esteban Cambiaso. Bien, se acerca Pepe Lu. Ahí veíamos a Javier Dorado, el hombre que ha sustituido a Raúl Pareja. Los 23 minutos de la primera parte con 2-0 en contra del Real Madrid. Va a tocar Esteban Cambiaso para Rodri. No van a hacer la jugada de estrategia. Mixta. La opción era bastante buena. Tiene que despejar Ferrón. Balón al lateral izquierdo. Dorado. Se ve obligado a retrasar para Pepe Lu. Echa a la derecha con Rojas. Presiona Xavi. Abre mucho más el campo el Real Madrid. Alberto Rivera. Remarcha de Gabri. Atención a la falta sobre Mixta. Pelea Esteban Cambiaso. Le desplaza Puyol. Va a recuperar, no obstante, Roberto Rojas. Ese es Ismael. El centro de Esteban Cambiaso para Mixta. Despeja Ferrón. Un balón que buscaba Vicente Balcarce. Que ha adelantado tras la salida de Raúl Pareja a su posición. Dorado. De nuevo para Balcarce. Demasiado potente el pase. Perdió la pelota el Real Madrid. Por tanto queda la línea de atrás del conjunto de Miguel Ángel Portugal. Con Rojas, Pepe Lu, Nacho, Ramos, Dorado. En el centro del campo. Rivera, Rodri, Esteban Cambiaso, Balcarce. Y arriba definitivamente Ismael se marcha de la banda. Y va a jugar de segundo punta junto a Mixta. Sí, Dorado y Balcarce suelen cambiarse también. Muchas veces. Y aunque coge la posición dorado de lateral. Pero hay veces que adelante su posición. Y Balcarce es el que arranca de atrás. Balcarce que por cierto lo está haciendo fenomenal en la liguilla. Recupera a Joffre. Le ha tirado el caño. Balón para Luis. Atención a Gabri. Vuelve a ganar el Barcelona y el tercero. Y da alivate por bajo a Raúl Balbuena. Atención porque el desposido empieza a ser preocupante. De nuevo a la contra. Rompiendo la defensa de cuatro del Real Madrid. Y ahora Gabri consigue el 3-0 a los 26 minutos. Qué caprichoso es el fútbol. Y qué bonitos a veces. Pero también injustos. No lo estaba mereciendo. El equipo de Miguel Ángel Portugal. Y tres llegadas. Tres goles. Sí, ya lo comentábamos antes. Cuando uno llega. Se presenta dos veces delante del portero. No hace ninguna. A lo mejor el contrario. A la primera que se presenta él. Mete un gol y se le pone todo de cara. Encima con la lesión luego de Raúl. Pues más aún, ¿no? Sí tiene un problema además el Real Madrid. Y es que me da impresión de que son un poco violentos, ¿no? Los centrales. Y Alcuares y en línea. Y más con el resultado en contra. Pues con la velocidad que tienen los puntos del Barcelona. Va a ser muy peligroso, ¿eh? Yo creo que el partido se ha puesto muy difícil. Y lo que tiene que hacer es tranquilizarse. Porque una gola era también de escándalo. Te puede... Hay que pensar en otro partido. Y una gola de escándalo también te puede... Te puede pasar facturas. Sobre todo temporalmente, ¿eh? No hay que instalar a Cua de Madrid. Sí. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo pienso que si el partido... En vez de empezar marcando el Barcelona, empezamos marcando nosotros. Yo pienso que hubiera sido totalmente diferente, ¿no? Lo que pasa es que unas veces, pues... Por mala suerte. Yo pienso que... Que el equipo tiene pruebas de reacción. Y vamos a intentar... Sobre todo que el equipo no se venga abajo. Y que todavía tenemos otra oportunidad. Es lo que te decía. Que lo importante ya es que no se recelaje. Que el equipo siga actuando como tal. Y que no se venga abajo. Porque hay que pensar que queda otro partido. Y que si este no se puede superar. Que todavía queda tiempo. Lo importante es llegar intacto para el domingo que viene. O sea, tengo que no veo, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que por eso no habrá problema el equipo. Yo creo que tiene un poder de reacción buena. Y podremos intentar ganar allí, ¿no? Pues se repite la historia de la temporada 94-95. En un duelo entre estos filiales, pero en segunda división. En aquel entonces también el Barcelona se adelantó con tres goles en la primera media hora. Marcaron, me acuerdo, en aquella oportunidad Luis Celades y Jordi Cruyff. Hacieron un gran partido, sí. Sí, sí. Luego hubo el 4-0 y redujo la ventaja a Pedro. Poniendo el resultado final de 4-1. Y Raquel definitivamente ya ha llegado al palco José Luis Núñez. Le hemos podido ver. Además, en un aspecto bastante... Pues no lleva traje ni corbata. Muy veraniego, sí. Se ha presentado por aquí el presidente del FC Barcelona, que estará encantado con el resultado de su equipo. Pero recuerden todos que esto es una batalla, pero no la guerra, ¿eh? Efectivamente. El Madrid tenía margen de error. De nuevo recupera. Atención a la contra. Es un 3-1. Gabri. Para Joffre. Está solo Luis. Atención a Joffre. Va a buscar el centro. No. Intentó el disparo. Le salió raso a las manos de Raúl. Se deja Rodri. Nadie baja. Le pide un poquito más de presión a sus compañeros. Cuidado porque cada jugador del Barça en ataque es una clarísima ocasión de gol. Mista. Vuelve a recuperar Xavi. Oscar. Joffre le va a doblar con una auténtica motomarc. El centro para Luis. Tiene que salir Raúl Balbuena. Bien de puños en la frontal del área. La bajó al suelo. La mató con el pecho Rodri. Y juega ya Esteban Cambiasso. Pepelu. Para Mista. Vio muy bien la posición en la banda izquierda de Valcarce. Le presiona Ismael. Continúa Vicente Valcarce. Retrasando para Dorado. Viene en el apoyo Esteban Cambiasso. Poquito más de movilidad en los puntos del Real Madrid. De medio campo hacia adelante. Nadie se mueve. Nadie busca la pelota. Rivera. Peligrosa la entrada por detrás de Luis. Roberto Rojas se anticipa perfectamente. Joffre enviando la pelota afuera. Antes ha producido otra vez una superioridad numérica. Y es lo que te comentaba. Que hay que tener mucho cuidado con esas pérdidas de balón. Y sobre todo no descuidar la parte de atrás. Porque el partido puede estar muy difícil. Pero ahora mismo encajar una gola de edad sería nefasto. Sobre todo para la moral. De cara a la semana que viene. Y aparte el equipo tiene que estar armado siempre. No puede venirse abajo. Aunque se pierda el partido. Se cumple la media hora de juego. 30 minutos de la primera parte. Perdonó dos ocasiones el Real Madrid. Y ha encajado tres goles. En tan solo ocho minutos. Barcelona B3. Real Madrid B3. B0. Un resultado. Que permitiría al filial azulgrana adelantar en la clasificación. Al conjunto madridista. Ismael peleando con Javier Dorado. Hay falta. Tiene el lateral blanco y va a haber la cartulina amarilla. La primera molestación del partido. Ahí se la mostró el señor Pinar Martínez del Colegio Castellano Manchego. En una acción en la que se vea marchado Ismael. No hay excesiva tranquilidad cuando vemos la acción repetida. La entrada es dura por detrás. Esas jugadas esta temporada. Están castigando. Está catalogado ahora mismo con tarjeta roja. Hay que tener cuidado. Me imagino que el año que viene todas estas entradas van a ser muy dudosas. Y sobre todo van a dejar a muchos equipos con jugadores menos. De hecho en el mundial ya se están penalizando con esa tarjeta roja. Sí, empezaron un poquito más blandos. Pero ahora ya cualquier entrada que hay por detrás que no se toca balón. Prácticamente te vas a la calle. Sí, la verdad es que están exagerando un poquito el tema. Sí. Pienso que el fútbol es un deporte de contacto. Y no por cualquier entrada. Puedes dar una lucha en la tarjeta por todo. Sí. Se ve claramente además cuando hay disputa de balón y cuando no hay. Puedes llegar tarde alguna vez. Pero si vas a disputar el balón no tiene por qué ser tarjeta roja. Balón atrás para Frances Arnau. Ha jugado dos partidos con el Barça y ha encajado cinco goles. Tres le marcó el Cádiz en el Ramón de Carranza. Y dos el pasado sábado en este escenario. La cultural y deportiva Leones. A Luis. Se marcha de Rivera. Continúa Luis. Buscaba en el centro a Joffre. Es el PP Luz Rojas en el apoyo Rodri. Vuelve a recuperar Joffre. De equipo jovencísimo este Barça. Xavi 18 años. Joffre 18. Mario 18. Gabri 19. Luis 19. Y Ferron también 19. Nacho Ramos incorporándose al ataque. En la izquierda estaba mixta. Se anticipa Oscar siempre con la cabeza arriba. Arriba. Qué buen balón para Mario. Fuera de juego. De Mario sí. Pero del hombre que entraba de Ismael no. Pero claro. El problema fue que Mario fue a buscar la pelota. Al continuar Mario pues en línea de ella tuvo que levantar el banderín. Si Mario no hubiera hecho el gesto de ir a por el balón pues seguramente el hombre que entraba por la banda derecha pues lo hubiera dejado. Además el línea era aguantado muy bien hasta que ha visto la intención de Luis. Sí, perfecto. O sea, de Mario, perdón. Interpretación. Vamos, impecable del asistente y del colegiado castellano manchego. Ferron. Xavi. No sé si me recuerda más Xavi a Guardiola o a Iván de la Peña. Siempre con la cabeza arriba. Por el cuerpo las características son más parecidas a Guardiola, ¿no? Delgadito. A mí se me parece más a Iván. De todas formas son fotocopias algunos futbolistas de la cantera, ¿eh? Sí, sí. Roberto Rojas al centro para Rodri. Hice un pequeño lío. Combina con Javier Dorado. Ese es Nacho Ramos. Balón para Rodri. Se tiene que dar la vuelta. En el centro está Esteban Cambiaso. Buscando a Mixta. Empezó como una moto, pero poco a poco le están controlando bien los centrales azulgranas. Mario. Escaba Luis. Se interpone de nuevo Nacho Ramos. Descaradamente el Barzalán se ha echado atrás y quiere jugar a la contra. Y el balón, pues, está siendo del Real Madrid. A ver si tuviera un poquito de fortuna e hiciera un gol para volverse a meter en el partido. El autopase de Balcarce. Cayó al suelo. No indicó falta. Depuyol, Pinar Martínez y juega Xavi. Y no lo da por perdido ni mucho menos Raquel. De mi granza el Portugal del partido. No, no. Está metidísimo en el partido. Está dando instrucciones a los jugadores. Está pidiendo ahora que se abra más hacia las bandas. Y está viviendo muchísimo el partido. Porque, como decía Luis, con un golito que metiera el Real Madrid antes de irse al descanso, pues, bueno, se me volvería a meter en el partido. Es difícil, pero podrían conseguirlo. Sí, además hay que tener en cuenta que hasta incluso el empate le podría venir bien, ¿no? Que ahora mismo con la victoria, si el Barcelona consiguiera la victoria, el empate aquí también le va al día en el Bernabéu. Es importante no perder. El resultado está muy cuesta arriba, pero, vamos, un gol puede hacer otra vez que se meta en el partido. Sí, además pienso que el Barcelona ha mostrado, sobre todo en los cinco primeros minutos, ha mostrado sus carencias defensivas. Sobre todo a nivel de equipo, ¿no? Puede ser que a lo mejor los jugadores sean... A nivel colectivo. Bueno, defensa, pero a nivel colectivo no se han mostrado muy seguros, ¿no? Entonces, pienso que si enmarcáramos un gol antes de descanso, pues, el equipo, sobre todo, le daría mucha moral y podríamos irnos arriba. Sí, se sentiría mucho más. Comentan con nosotros el partido Felipe Baqueriza, jugador del Real Madrid, de Luis Sánchez Duque, entrenador del Club Deportivo Leganes. Y eso que los precedentes, las dos últimas temporadas, habían sido extraordinarios. Valcarce buscó el centro y ha forzado el saque de esquina. Y a muchos minutos que el Real Madrid no se acercaba con peligro a la portería de Arnau. Decía yo que los precedentes, las dos últimas temporadas, contigo en el equipo, Felipe, habían sido magníficos. En la 95-96, 1-3, con goles de Gómez, Jaime e Iván. Y el año pasado, 1-2, con dos tantos de Javi García Guerrero. Sí, la verdad es que los últimos años han sido de muy buen fútbol y encima ganando, ¿no? Es pena que este año, pues, no... de momento no lo podamos conseguir. Metió la mano Arnau. Y el saque al otro lado. Sacó en corto mixta para Rojas. Ese es Pepelu. Pide en mano de Mario. Lo hizo Ismael. Valor rebotado para Javier Dorado. No golpeó bien. De nuevo Mario. Despejó con la cabeza directamente por la línea de banda. Valcarce no puede controlar. Tiene que despejar Carlos Puyol. Sí, la parte defensiva no se le ve muy fuerte, ¿no? Al Barça, ¿no? Se ve que son... Que son jugadores que, bueno, que si no les presionan, lógicamente, tienen calidad y pueden sacar el balón. Viejuado, pero... En el momento que Romariza presiona un poquito, y ahí se ve claramente, tienen dificultades, ¿eh? Se robó la pelota a Xavi e Ismael. Se apoyó en Gabri. Recupera a Rodri. Ese es Mixta. El disparo de Mixta. Golpea claramente las manos de Óscar. Balón rebotado en la frontal para Esteban Cambiasso. Vamos a ver si alguien ve la posición de Rojas. Lo hizo Rivera. Viene en el apoyo Esteban Cambiasso. Se vuelve a anticipar Óscar y juega ya Xavi para Joffre. Se tapó bien el camino Rodri. Se ve obligado Joffre a jugar con Marc. La diagonal para Ismael. Amortiguó la pelota con el pecho. La baja al suelo Mario. Por la derecha está Puyol en el centro Ismael. De nuevo balón para Mario. Que bien se marchó Debalcarce. Habilita Puyol de extremo derecho. Puede con él. Vamos a ver si lo hace Javier Dorado. Continúa Carlos Puyol. Metió la pierna Dorado por dos veces y recupera la pelota Ismael. Muy cansado Puyol. No baja a posiciones defensivas. La contra del Real Madrid que se arma con muchísima paciencia. Alberto Rivera para Javier Dorado. En el centro está Ismael. Por la izquierda Rivera abusó de balón dorado. Y recuperó Puyol. Buen balón para Luis. La pide Mario. Continúa Luis. Va a encarar a Pepelo. Atención a este futbolista zurdo. Pues estuvo... Bastante remiso en ese regate y juega ya Rivera. Se ha visto claramente que cuando el Madrid pierde el peligro viene precisamente cuando pierde el balón ahí en el centro. Lo que más cuidado tiene que tener. Rodeado de contrarios. Atención a Mixta. La diagonal de Ismael continúa Mixta dentro del área. Va a buscar el centro. Le taparon hasta dos hombres. Oscar y Ferrón. La carga legal. Ilegal. Entendió Pinar Martínez y hubo falta de Mixta. Cuando pierde precisamente el balón enseguida los jugadores del Barça que son rapidísimos arriba. Enseguida lanzan y bueno y a la defensa la pillan un poquito adelantada y con dificultades para volver. Entonces yo creo que tiene muchísima calidad tanto Gambiaso como Rodri como para tener precauciones ahí junto con Rivera. Y no perder mucho balones ahí que sería lo importante. Y sobre todo encima lo que estamos haciendo, nos estamos precipitando un poquito en querer entrar rápido y encima por el medio. Creo que deberíamos de buscar un poquito más por las bandas. Tenemos gente rápida y luego intentar buscar un centro. Sí, además al tener una defensa de tres que se cierran a la media luna lo que hay que hacer es abrir un poquito. Cuando ha creado dos ocasiones el Madrid ha sido cuando han habilitado precisamente hacia uno de los exteriores, hacia afuera. Claro, siempre te dejan más vacío sobre todo en los lados, en las bandas. El balón largo de Arnau lo protegió Nacho Ramos y recupera el balón en el equipo de Miguel Ángel Portugal. Impasible de pie. Ahora muy atento a las incidencias del juego y no se vislumbra Raquel de aquí al final de la primera parte ninguna sustitución. No, porque están todos los jugadores dentro del banquillo de momento, pues bueno, no va a haber ningún cambio ni por parte del Real Madrid ni por parte del Barça B. En el banquillo están Alberto Sánchez, el guardameta suplente, el hermano de Esteban Nicolás Cambiasso, el portugués Tinaya y el asturianito Fran Álvarez. Fútbolista que fichó esta temporada procedente del caudal. Aunque las soluciones se le antojan, están dentro del terreno del juego, dentro de los 11 hombres que están jugando. Yo creo que Fran sería una buena baza para... Sí, porque es un hombre muy rápido, habilidoso y podría romper, sobre todo viendo un poquito la carencia defensiva del Barcelona, pues podría romper muy bien la línea, ¿no? Es un jugador que me ha sorprendido cuando ha salido porque es rapidísimo y lleva el balón pegadito al pie, ¿no? Maneja muy bien la piel izquierda, como decías. Sí, es un jugador que maneja muy bien el regate y es muy rápido, ¿no? Desequilibra muy bien. También está Tinaya, el portugués, menos rápido, un poquito más habilidoso, ¿no? Sí, técnicamente es muy bueno, pero bueno, creo que tiene algo menos profundidad que Fran, ¿no? Vamos a ver el córner, el quinto a favor del Real Madrid. Golpea Alberto Rivera, muy pasado para Nacho Ramos. Se interpone Óscar y va a completar la jugada defensiva Puyol. El autopase sobre Nacho Ramos, aplica la ley de la ventaja, ese es Mario. Ojo, otra vez ahí en la salida. Buscando a Xavi, fuera de juego, pero como un piano de dos, ¿eh? Sale Raúl, atención ahí a esa jugada. Ha entrado con los tacos por delante, Jofre. Se tiraron los dos al suelo y le ha dado en la parte que más duele. Sí, sí le ha dado, ¿eh? Es una jugada fortuita. Es una jugada absurda, ¿no? Porque estaba ya invalidada desde hace 10 segundos. Ahí vemos al colegiado del partido, José Francisco Pinar Martínez. Pide cambiaso la tarjeta para Jofre. Existe una jugada absurda, pide disculpas del chaval, entra con las suelas por delante. Sí, la entrada se fue muy fea porque no llegaba al balón y no venía a cuento ya al tirarte ahí al suelo, ¿no? Normalmente, si lo haces es para intentar protegerte, ¿no? Me imagino que se habrá intentado proteger y habrá logrado sin querer, ¿no? Ahí vemos al Jofre. No le ha sacado tarjeta, ¿no? No, no. No le ha sacado tarjeta, ¿no, Raquel? No, no, no. No le ha sacado ninguna tarjeta y ahora ya está Balbuena en, bueno, entre la portería del Real Madrid. Ve y parece que se ha recuperado. Vemos a Raúl Balbuena, Felipe, con un vendaje en una de sus piernas. Sí, es más bien, es por precaución, ¿no? Tuve una lesión hace dos meses y parece que le han quedado sin cuela. Atención a Mario, qué gran control se va a plantar y el cuarto se plantó delante de Balbuena y Mario, qué golazo ha conseguido el malagueño. A los 42 minutos de la primera parte, la jugada aislada porque hacía mucho tiempo que no llegaba el Barça al área madridista. Control maravilloso de Mario y con el interior de su pierna derecha la colocó lejos del alcance de Balbuena. La acción la inicia Puyol. Hay otro error, Fernando, cuando va a hacer el control, el central creo que es Pepelo, que no es central, y luego lo está notando mucho. Si te das cuenta, se queda no encima bien y cuando quiere arrancar ya prácticamente está encarando al portero, ¿no? Ahí ha estado otra vez dentro, se ve que no es su posición, Pepelo yo no sé si habrá jugado muchas veces ahí, mal cárcel, pero está un poquillo perdido. Es que prácticamente las cuatro veces que han llegado, las cuatro veces gol, ¿eh? Claro. Un poquito más. Se nota que está teniendo errores defensivos, sobre todo a nivel de los centrales. En este caso Pepelo me imagino que es que porque no es su sitio, ¿no? Porque no está acostumbrado. Para jugar en línea hay que ser rápido y sobre todo estar muy atento. Ahí la ha dejado en metros y a un jugador como Mario, que tiene muchísima calidad, dejarla controlada ahí cerca de la portería es prácticamente gol. Gabri. Xavi toca atrás para Marc. Que está al centro sobre Óscar, a la derecha está Ferrón, jugando a placer ya el Barcelona en estos últimos minutos de la primera parte. Y quién nos lo iba a decir, Felipe Baqueriza, Luis Sánchez Duque, después de ver los diez primeros minutos de partido. Pues sí, la verdad es que sí, no, la verdad es que no ha sido una pena, sobre todo las dos primeras ocasiones que hemos tenido. Y pienso que el partido hubiera sido totalmente distinto. Estas ocasiones y luego la lesión de Raúl, que es un central expeditivo y que está acostumbrado, pues yo creo que se está marcando un poco la pauta. Madrid no está cogiendo el sitio, está un poco nervioso y paradójicamente estábamos hablando del 3-1 y al final ha sido 4-0. Que además es verdad, Luis, los dos últimos goles, el tercero y el cuarto, han venido por el centro. Bueno, sí, son errores defensivos, lo que pasa es que, bueno, oye, los chicos me imagino que lo quieren hacer bien y Pepelu bastante hará, que además es un gran jugador. Un jugador que ha llegado hasta incluso a debutar en primera división, yo creo, ¿no? Con Sevilla y que lo hace muy bien en centro, pero me imagino que ahí está teniendo más dificultades. Rivera, para Esteban Cambiaso, el apoyo de Rodri, el desplazamiento a la banda izquierda para Vicente Balcarce, ahí le daba el sol. Y prácticamente no vio la pelota en el control. Pues desear que llegue lo más rápido posible el descanso, ya estamos en el tiempo añadido, 45 minutos y 10 segundos. Barcelona 4, Real Madrid 0. También es una desgracia que los dos centrales titulares del equipo falten, ¿no? Raúl Barra por la lesión y Vaqueriza por la tarjeta un poco absurda, Vaqueriza, del final, ¿no? Del otro partido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tampoco fui con... Faltaba lo que pasa que... Y ahora ya estaba el tiempo cumplido y, bueno, que había un riesgo, ¿no? Porque estaban bombeando balones, pero creo que... No, la verdad es que fue tonta porque fui a por el balón, me tiré al suelo, lo que pasa que él dio antes al balón y, bueno, pues... Tuve la mala suerte de darle a él. Vamos, la semana que viene estás ahí y estoy seguro que... Que el partido se va a ganar aquí en el Bernabéu porque además el Barcelona en defensa está teniendo muchísimos problemas, ¿eh? Va a venir a jugaros a la contra y yo creo que lo que hay que hacer es ser vosotros mismos, ¿no? Jugar como lo habéis hecho tanto frente a la UNESA como frente al Cádiz, ¿no? Sí, sí, la verdad es que el equipo se mostró sobre todo contra el Cádiz y en los dos partidos, ¿no? Pues seguro atrás y luego encima pues saliendo bien a la contra y eso es lo que nos está faltando hoy, ¿no? Ser un poquito más competitivos atrás y a la hora de salir a la contra pues ser un poquito más rápidos. Y vaya partido que hizo Balbona frente al Cádiz, ¿eh? Sí, en palabras de tener mucho mérito, ¿eh? Es un gran portero, tiene, por ejemplo, el que lo he visto entrenar ahí en la ciudad deportiva con el primer equipo, ¿no? Que va, que maneja muy bien los espacios, que va bastante bien, que no se lo ha visto además en las salidas, que tapa muy bien y que ya tiene cierta experiencia, ¿no? Sí, la verdad es que con el Cádiz los dos partidos ha sido uno de los mejores, ¿no? Ha sido una pieza básica. Además va a ser uno de los que va a ir con el primer equipo a la pretemporada, con casi toda seguridad. O sea, que estará como tercer portero, ¿no? Ismael, minuto 47 de la primera parte, a punto de llegar al descanso. Real Madrid cero, Barcelona cuatro, o mejor dicho, Barcelona cuatro, Real Madrid cero. Se está perdiendo una batalla, pero la guerra definitiva, la guerra deportiva evidentemente, se producirá el próximo sábado, también ofrecido por Telemadrid. En el estadio Santiago Bernabéu. Ahí ya no valen medias tintas, aunque queda la segunda parte, remontar este 4-0 sería una auténtica proeza. Buen balón para Jofre. Estáis Luis solo, atención a Jofre, el control, el recorte, el disparo con la derecha y el cinto. ¡Qué golazo acaba de meter Jofre! ¡Qué golazo! Tras el recorte con la izquierda y un zurdo como él golpeó con la derecha al primer palo sorprendiendo a Raúl Balbuena. Minuto 47 y 45 segundos, el Barcelona pone más distancia de por medio. Y el mejor gol de todo el partido, ¿eh? ¡Un golazo! Sí, es difícil que un zurdo cerrado, ¿no? Porque en principio se le veía que era cerrado. Me sorprenda luego con esa calidad con la pierna derecha, ¿eh? Esa vez que tienen más dificultades los zurdos para manejar la derecha que al revés, los derechos para manejar la pierna izquierda, ¿eh? Muchísima calidad y sobre todo velocidad, ¿eh? Siguen rompiendo con pases largos y buscando las espaldas de la defensa. Pues ahí está la pancarta que les decía. Van Gaal, ¿por qué buscan los de fuera teniéndolos de casa? Y los chavales el gesto de Jofre han jugado una primera parte sensacional. Les despiden con aplausos, también aplausos para el Real Madrid, que tuvieron diez primeros minutos muy buenos, pero después el primer gol del Barça, el segundo y la lesión de Raúl Pareja descomposieron el equipo. que después, posteriormente, encajó tres goles. Al descanso, Barcelona B5, Real Madrid B0. Volvemos en unos minutos tras la publicidad. Hasta luego. ¿Cuánto queda, Madrid? Sí, Fernando. De nuevo, saludos y muy buenas tardes, señoras y señores. Desde el mini estadio, hace 30 segundos, que ha comenzado el segundo tiempo del partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo C. En la liguilla de ascenso, en la promoción de ascenso a segunda división, a partido que está enfrentando en el mini estadio al Fútbol Club Barcelona y al Real Madrid. Que ha llegado al descanso, con un resultado escandaloso, Barcelona 5, Real Madrid 0. Atención a la jugada, el centro de Joffre. Lo buscaba Mario también, Luis, detuvo Raúl Albuena, Raquel Criado en la zona técnica. Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Sin cambios en ninguno de los dos equipos. Ninguno de los dos equipos, ninguno de los entrenadores ha hecho cambios. O sea, sí hay cinco futbolistas haciendo ejercicios de calentamiento. Tres del Real Madrid, Sánchez Pinaya y Fran Álvarez. Y dos por parte azulgrana, son Miguel Ángel y Pepín. Están comentando con nosotros el encuentro. Felipe Baqueriza, jugador del Real Madrid, que no ha podido jugar este partido por sanción. Y Luis Sánchez Duque, entrenador del Club Deportivo Leganés. Felipe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en estos momentos al futbolista lo que menos le apetece es quizás jugar la segunda parte, ¿no? Cuando te meten cinco en la primera. Sí, la verdad es que es lo único que le apetece es que el partido finalice y volver a casa y preparar ya el partido del domingo que viene y olvidarse cuanto antes del tema, ¿no? Una derrota que si se consuma, lo contrario sería una auténtica epopeya. No es definitiva toda vez que queda la última, la sexta y última jornada. Y si gana el Barcelona este partido, el Real Madrid se vería obligado a ganar al filial azulgrana. Igualmente el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Atención al córner, Javier Dorado al punto de penalti. Y el cabezazo de Nacho Ramos, la pelota le va a ir de nuevo a Javier Dorado. El centro raso, la pelota la va a despejar Ismael, ese es Gabri. Se tiró al suelo Esteban Cambiasu, saludamos también a Luis Sánchez Duque, los estudios de Telemadrid en la ciudad de la imagen. Mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no tengo oportunidad de escucharle. Sí, buenas tardes, Fernando. No sé vosotros, pero yo he perdido el retorno con Telemadrid. Os oigo muy bien, Fernando, no sé si me lo diréis. En cualquier caso vamos a continuar nosotros. De esta posición de comentarista en el mini-estadio. Rodri, arroba la pelota a Xavi, ese es Mario, de marcha de Rivera. Buen balón para Joffre, habilitado de extremo izquierdo. Tiene que tapar Roberto Rojas. El recorte de nuevo hacia adentro de Joffre. Ahora le conjuró muy bien Roberto Rojas y toca ya el Barça en medio campo. Ese es Marc, para Joffre. Empiezan a escuchar algunos olés en las gradas de este mini-estadio que registra una muy buena entrada. Aproximadamente 6.000 espectadores. Toca Ismael para Xavi. Ese es Mario, ha venido a posiciones defensivas a recibir. En media punta barcelonista, Joffre. Le va a doblar Marc. Continúa Joffre dudando ahí en el pase. Lo hace finalmente sobre Mario. En el centro está Puyol también, Xavi. Mete un buen balón sobre Gabri. Se va a anticipar Raúl Albuena. Ahora las cosas hay que tomárselas, Felipe, con muchísima tranquilidad. Sí, sobre todo intentar no dar la imagen que hemos dado en el primer tiempo. Mantener un poquito, si puede ser, el resultado. Y nada, pues eso. Cambiar la imagen un poquito que hemos dado al principio. Sobre todo que el equipo muestre otra cara. Que la gente no piense que somos un equipo débil ni mucho menos. Jugando Xavi. Le aventó con un quiebre de cintura a Rodri. Arranca los aplausos de la grada. Ese es Luis. Por la derecha está Ismael. Continúa el delantero centro-zurrana. La entrada de Valcarce. Y Raquel va a ver cartulina amarilla. Así es, ahora en este momento se le enseña la cartulina amarilla. Y en unos minutitos va a producir el primer cambio del Barça B. Va a salir del terreno de juego el dorsal número 6, Puyol. Y el que entra es el dorsal número 12, Miguel Ángel. Ya hemos restablecido los problemas de comunicación que teníamos con los estudios de Telemadrid y la ciudad de la imagen. Mister, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Ahora sí, se va a producir el primer cambio en el Barça. Ahora José María Gonzalvo que empieza a reservar jugadores de cara al partido del próximo sábado. Entra Miguel Ángel, un centro-campista y se retira Puyol que ha realizado un gran partido que además ha culminado con el primer tanque. Y también Miguel Ángel Portugal va a hacer en breve otro cambio en el Real Madrid y va a salir al terreno de juego Fran Álvarez. Bueno, mister, ¿cómo plantea un entrenador una segunda parte cuando tu equipo ha perdido se va al descanso 5-0? Pues intentar, sobre todo, tranquilizar a los jugadores. Ahora mismo acabamos de ver a Valcárcer que ha golpeado por detrás y que le han sacado una tarjeta. El estar, bueno, pues sentirte dolido por la goleada, el sentirte que, bueno, que no puedes hacer nada, pues hace que pierdas los nervios. Y ahí yo creo que está el entrenador, que se tranquilicen que el partido, bueno, está muy complicado, prácticamente es imposible, pero queda otro eliminatorio más y que la diferencia no es la que se está dando ahí. O sea, no hay tanta diferencia entre estos dos equipos como se va a demostrar la semana que viene, seguro. Y una pregunta para los dos, ¿qué es mejor, pensar en el partido en esta segunda parte o empezar a pensar ya en el próximo? No, yo pienso que mientras se juega un partido hay que estar pensando en ese partido, ¿no? Porque no pensar en él puede suponer que vengan más goles, que haya alguna expulsión, que sería nefasto, o incluso que pueda haber alguna lesión. Lo que hay que hacer es, bueno, tener empaque de equipo, no hacer el ridículo, como se suele decir, que el partido está muy complicado, que seguramente se va a perder, pero que sería de sensación de equipo, como decía Bacaliza. Y, bueno, ya habrá tiempo durante la semana de tranquilizarse y empezar a pensar en el sábado que viene, ¿no? Hubo falta de Ismael sobre Vicente Valcárcel y ahora sí Raquel se produce... Ahora se va a producir el segundo cambio del Real Madrid, se retira Vicente Valcárcel y va a salir Fran Álvarez. Ahí está Vicente Valcárcel, dejando su lugar al asturiano Fran Álvarez, un hombre mucho más ofensivo, con muchísima rapidez, que puede hacer daño, Felipe, a la defensa, ¿no? Sí, ya te comentaba antes que es un jugador que es muy rápido, técnicamente tiene un buen regate y sobre todo busca muy bien. Atención a Ismael, ha quedado dolorido dentro del área mixta, se queja de un golpe en la cara. Pepelu con Joffre, peligrosa esa cesión con la cabeza, pero totalmente reglamentaria. Se ha levantado ya, ahí le vemos a Miguel Ángel Ferrer Martínez Mixta, recupera de nuevo el Barça Miguel Ángel, adelantando para Luis, se la pedía al hueco y no... atrás Joffre a Luis, que recupera de nuevo Xavi. Marc para Miguel Ángel, que bien se marchó de Rodri, el hombre más corpulento del filial azulgrana, Miguel Ángel. Habilita Ismael, de extremo derecha, recibe el apoyo de Luis, no hay fuera de juego, atención a Luis que puede buscar el centro con la izquierda, al segundo palo. Espeja bien Roberto Rojas, la baja al suelo Esteban Cambiaso. Aguanta la carga de Ismael y hay falta ahora del 7 azulgrana. Ismael, el autor del 2-0. Y qué curioso también, los cinco tantos del Barcelona, todos han tenido un goleador distinto. El primero Puyol, el segundo Ismael, el tercero Gabri, el cuarto Mario y el quinto Joffre. Bueno, pues, todos los futbolistas de medio campo hacia adelante, excepto Luis. El Barça, que en los cuatro partidos anteriores había logrado siete goles. En este año iba cinco y el Real Madrid, que en las cuatro jornadas anteriores había encajado tres tan solo. Sí, precisamente en esta liguilla, que estaba destacando el Madrid, era precisamente de la contundencia defensiva que comentábamos antes, ¿no? Que lo estaba haciendo muy bien en defensa y los equipos empiezan a hacer fuerte a partidos en sistemas defensivos fuertes, ¿no? Sobre todo en esta liga, que el de encajar una goleada o perder un partido te puede hacer que, bueno, que te vengas un poco abajo y que se pierda un poco el rumbo, ¿no? Menos mal que esta goleada viene en este partido y, bueno, si se trabaja bien durante la semana, yo creo que puede ser hasta bueno. Paradójicamente, nunca es bueno que te metan cinco goles, pero puede ser hasta bueno, ¿no? Porque puede ser un buen revulsivo para que el sábado se salga por todas, ¿no? Juega Marc, presionado por Alberto Rivera, retrasando para su capitán Oscar, ese Xavi. La cabeza arriba, evitó a Rodri, metía el balón en profundidad para Mario, se interpone Pepelu, lástima ese control que no pudo realizar Mixta y juega Jarnau con la mano para Ferron. Con espacio por delante, la carrera de Ferron, perseguido por Mixta, cuidado ahí a esas entradas, buen balón para Ismael, la pide Mario en el primer palo. El centro raso, se interpone Pepelu y va a completar Nacho Ramos en el despeje. A la posición de Gabri, veíamos a Pepelu. Buen balón para Mario, despeja con la cabeza de nuevo el jugador sevillano y ese es Fran Álvarez. Perseguido por Miguel Ángel, dos hombres que han entrado en esta segunda parte. Alberto Rivera, que poquito ha entrado en juego Rivera. Rodri, la pide a la izquierda Esteban Cambiaso. Rodri prefiere la derecha para Fran Álvarez, que bueno el control del asturiano un poquito largo, permitió a Mar retrasar para Arnau. El patadón de Arnau a la posición de Luis, de nuevo Pepelu. Se interpone Gabri a Fran Álvarez, juega Marc. De nuevo Gabri tocando, ahora más pausado el Barça, menos vertical en su fútbol. Gabri, la velocidad la ponen a partir de la línea divisoria y Pinar Martínez entiende que esa entrada de mixta es falta, aunque a mí me dio la impresión de que el 9 madridista tocó balón. Imagen del palco en el centro absolutamente relajado y en plan veraniego José Luis Núñez. Que no viene mucho que se diga, a ver al filial, pero que hoy no se lo podía perder. Esteban Cambiaso. Para Mixta, despeja Óscar. Deja pasar Pepelu, bien para Raúl Balbuena. Además Fernando ha venido cuando ya se iban 2-0, ¿eh? No ha venido al principio el partido del señor Núñez. No es cierto, Felipe, ¿hay algún compañero que está percibido el Sancur? Que esté a una tarjeta de la suspensión, ¿no te acuerdo? No sé, creo que Pepelu puede ser que tenga 4. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí. Ahí decía yo lo de pensar en el partido, ¿no? Yo creo que por eso Portugal ha quitado a Balcarce, ¿no? Porque es un jugador importante para el siguiente partido y se ha visto claramente que esa tarjeta ha sido un poco por impotencia, ¿no? Por rabia, por el resultado, ¿no? Y sería malo, ¿no? Que se quedara sin un jugador, que es importante para la semana que viene. Toca a Xavi tras el apoyo de Miguel Ángel, cambiando a Joffre, la banda izquierda le va a doblar Marc. Ahí necesita la ayuda alguien, prefiere Joffre jugar al centro para Gabri. Este abre de nuevo la banda izquierda. Controla Marc el centro al punto de penalti. Despeja muy bien Nacho Ramos. Atención a Xavi. Metía el balón para Mario. No se entendieron ahora ambos futbolistas. Ahora si juega ya Raúl Balbuena. Amagó en el saque largo. También en el corte iba a buscar en la banda derecha Rivera. Controló en difícil posición Alberto Rivera. Ahí está Mista. Intentaba meter por arriba para Alberto Rivera. Y tampoco la posesión de balón que se diga está siendo muy superior. 52% del Barça, 48% del Real Madrid. Ahí se ve claro. Es que la posesión que tiene el Barcelona, pues eso, la del contraataque y la de buscar la sorpresa, ¿no? El Madrid sí, pues está teniendo más el balón. Se controla el partido, pero no se controla el resultado, ni se controla el... Sí, por eso se ve claramente que el resultado es engañoso, ¿no? Porque el Madrid está tocando, está intentando jugar. Sin embargo, Barcelona está siendo muchísimo más efectivo, ¿no? Con toda la contra. Atención a Miguel Ángel para Joffre, fuera de juego, que no lo era de Joffre. Joffre sí podía ser del futbolista del centro, pero de Joffre, que entraba por la izquierda, seguro que no. No, tampoco podemos odiar que el filial catalán ha conseguido cinco goles en sus cinco únicas oportunidades de la primera parte. No recuerdo ninguna más, ¿eh? No sé si vosotros tenéis constancia de alguna. Pero creo que Raúl Balbuena ha intervenido poquito en claras ocasiones. Bueno, las únicas ocasiones que ha tenido ha acabado, en gol. O sea, que si llegan a tener más... Sí, además de su ocasión es... No tiene ese día afortunado, pues... Además de su ocasión es, pues, de dejarle el uno contra uno, de dejarle mano a mano, ¿no? Con el portero y... Y por eso se ve claramente que, bueno, que el equipo no ha estado bien, sobre todo a nivel defensivo, y que se han cometido errores. Y es lo que tiene, sobre todo, equipos tan jóvenes, tan... Tan nobles en estos partidos, ¿no? Que hasta no llegar al descanso no puedes corregir muchas veces. El entrenador ahí se ve impotente, ¿no? Saca de nuevo el contragolpe el Barça. Lo controla bien Nacho Ramos. No puede llegar Javier Dorado. Sacará de banda el conjunto de Gonzalvo. Y ahora sí que Portugal, Raquel, desde que... Les metieron el cuarto, ya definitivamente sentado en el baño. Sí, está sentado el partido. Poco puede hacer el hombre ya. Me imagino que en el descanso, en el vestuario, habrá dicho, pues bueno, me imagino que lo que hemos estado comentando en esta segunda parte, que no les metan más goles, un poco rectificar esos fallos, y pensar ya en el siguiente compromiso del sábado. Recupera Rodri, pisando la pelota, se la va a quitar Ferron. Hace lo propio Esteban Cambiaso. Vamos a ver si alguien bien la posición en la derecha de Rivera. Peleando por el centro, siempre por el centro busca la entrada del Real Madrid. Xavi, la entrada de Rodri, no hay falta. Es Esnista, es un 4 para 4, metiendo el balón para Ismael. Vamos a ver si llega el 5. El 5-1, quería decir. El disparo de Ismael lo despejó a Arnau en una muy buena intervención. Sí, la diferencia está ahí, que en las ocasiones que ha tenido Madrid, Arnau ha estado soberbio. Y sin embargo, en Valbuena, bueno, ha tenido fortuna en los manos a mano, ¿no? Porque han sido prácticamente desiguales y, bueno, y han casado goles, ¿no? Muchas veces los porteros, bueno, que están afortunados y, por lo tanto, en todo lo que llega, pues se hacen gol, ¿no? Ha tapado bien Arnau y con los pies. Además, el disparo no era fácil de un zurdo como Ismael, ¿eh? Con la pierna derecha. Ya en vivo juega Rodri. Minuto 15 de la segunda parte. Continúa el 5-0 a favor del Barça. Rojas. Evitó que la pelota saliera. Mete un buen balón para Fran Álvarez. Le tiene que dar la vuelta el exjugador del caudal. Qué bueno el regate. El segundo le tiró el caño a Marc y forzó el saque de esquina. Macarizas, ¿este chico es derecho o zurdo? ¿Quién? Fran. Sí, no, es derecho, es derecho. Es derecho, ¿no? Sí, es que antes decíamos que era zurdo, pero aunque juega muchas veces por la izquierda, pero es derecho, ¿no? Sí, sí, no, es derecho. Me acuerdo de alguna vez, que no sé si fue el último partido, que entró por la banda izquierda, o el día de la lunes, entró por la banda izquierda hasta el palo muchas veces, y luego a la hora de centrar, pues entraba con la derecha, ¿no? Con el exterior. Juega Rodri, peleando con Miguel Ángel, la pelota sale rebotada a la posición de Roberto Rojas. Abre para Ismael, ahora cambiado de banda. Ahí está el Navarro, el apoyo en Fran Álvarez, intenta en la pared. Bien, Fran Álvarez dentro del área, puede buscar el centro, el disparo, de nuevo Marc, evitando la ocasión clara del Real Madrid. Hay una cosa que está clara, Fernando, que lo que haya comentado Portugal en descanso ya está sintiendo efecto. El equipo está mucho más centrado, está con mucho más empaque, y bueno, y a pesar de que el partido se pueda perder, yo estoy convencido de que va a venir bien lo que hablábamos antes, para la semana. Noveno córner, toca Nacho Ramos en la pelota, Largueros hacen un pequeño lío en los defensas azulgranas, el despeje le cae a Rodri, y ahí falta muy clara de Luis. No, pita a mano. Ha indicado mano de Rodri, que había caído al suelo tras la entrada de Luis. Bueno, y hoy está claro que todo está en contra, y ni siquiera esta jugada de carambola os es favorable. Toca Nacho Ramos, hacen un pequeño lío entre Ferrón e Ismael. Ahí hay un error, porque si el árbitro interpreta que la ha cogido con la mano, es tarjeta, ¿eh? Sí. O sea, nunca puede pitar falta y dejarse ir, ¿no? Se dice que hay un doble error, primero porque es falta anterior que no indica, y después porque si pita la falta, la falta debe haber tarjeta amarilla, que tampoco la muestra. Sí. Marc, en velocidad, evitó a Rivera también a Rodri, toca a Chofre, al centro para Xavi. Qué poquitos balones ha perdido Xavi en medio campo. Gabri, para Chofre, le tiró el caño a Esteban Cambiaso, que despejó finalmente por la banda. Y el Barcelona a nivel defensivo da la sensación de que tampoco está muy fuerte. No sé si estaría de acuerdo, pero cada vez que el Madrid conecta, tiene problemas. Hasta ahora ha sido Bernabu el que la ha salvado de las ocasiones, ¿no? Y en este último córner, bueno, como se ha vuelto a ver, como los centrales se despistan bastante. Por eso creo que el Madrid si se centra un poquito y afuera el partido con interés, la semana que viene no tiene por qué haber ningún problema. El problema es que era un partido de fútbol en sí, ¿no? Y pueda subir a segunda división, ¿no? Qué bien se marchó Mixta de Marc, va a encarar a Óscar, por la derecha está Alberto Rivera, se escapa Mixta con potencia. El centro para Alberto Rivera, el punto de penalti. Le faltó el último regate. Nacho Ramos, bien. Fran Álvarez para Esteban Cambiasso, tocando ahora mucho más en medio campo y con más profundidad el Real Madrid. Ahí está Fran Álvarez, encarando a Miguel Ángel. Juega para Esteban Cambiasso, este toca de primera sobre Alberto Rivera. Mixta, salón en el interior del área, vuelve a caer Mixta. Atención que se ha podido hacer daño en el tobillo. Esteban Cambiasso buscaba a Fran Álvarez. Despeja a Ferron y ese es Ismael con Javi dorado al suelo. Sí, lo comentábamos antes es que, por lo menos, el equipo ya da otra sensación, ¿no? Otra... da una sensación más de tranquilidad, sobre todo de aguantar más el balón, de tocar un poquito más y intentar entrar más por banda. Es que no era lógico esa diferencia, ¿eh? No creo que haya habido ningún equipo que se haya hecho cinco goles esta temporada y que se haya bailado prácticamente como ha ocurrido en la primera parte, ¿eh? Son accidentes que, bueno, que ocurren en el fútbol. Ojo, todo es. Bien, ahora Pepe Lu en el cruce ante... ante Mario. Ninguno se ha metido cuatro, cinco, pero sí cuatro, ¿no? El Ferrol en la tercera jornada se hizo un 4-0. Sí, y no, y el de esa me parece que sí nos hizo un 5. Cuatro o cinco. Al principio, que además tuvisteis bastantes problemas, ¿no? Hasta que... hasta que Portugal se hizo cargo del equipo y... y cogisteis la racha aquella y... Sí, bueno, pero eso pienso que se podía haber dado el caso con cualquier entrenador, ¿no? Lo que además es que el equipo no estaba jugando mal, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no tenía cara... no tenía suerte de cara a gol y... y encima tampoco nos mostrábamos muy seguros atrás, cosa que ahora pues ha cambiado, ¿no? Bueno, no, no, el Endesa cuatro también, Felipe. Sí, bueno. 4-0 en la jornada número 23, el 1 de febrero del 98. Nadie esta temporada le había marcado cinco goles al filial madridista. Portugal, que se hizo cargo del equipo en la undécima jornada, tras la derrota, el 2 de noviembre del 97. 0-1 en la ciudad deportiva frente al Deportivo B. Fue destituido Paco García Hernández. Y a partir de ahí, el Real Madrid encadena una extraordinaria racha, consiguiendo 34 puntos de 36 posibles. 11 victorias y un empate en 12 jornadas. Y se produce el segundo cambio del Barça B. Va a salir Caballero y el sustituido es Mario. La ovación de gala para Mario Alberto Rosas, el futbolista maragueño, 18 años. Internacional, su 18, que ya ha debutado esta temporada con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. A los 20 minutos del segundo tiempo. Un Mario que lleva 18 goles en la temporada regular y en la Liguita ya lleva dos. O sea, 20 goles, que es una cifra importante para un hombre que no actúa de delantero a delantero. Es un media punto, ¿no? Se la comió Rodri. Luis para Ismael, protegió la pelota, la azulgrana, pero en exceso y acabó perdiéndola. Dorado. Buscando a Ismael, se interpone Ferron. Hacia atrás Fran Álvarez. Llega antes Alberto Rivera que Gabri. Se incorpora ya Roberto Rojas. Le vio bien Alberto Rivera, sal de usera. Peleando Joffre. Balón interior para Fran Álvarez. Vamos a ver lo que hace el asturiano. Amagó por dos veces el centro al punto de penalti. Y despeja a Miguel Ángel. La idea era buena, pero no había nadie en esa posición. Ismael estaba en el segundo palo y Mista en el primero. Ese que veían era Miguel Ángel, el sustituto de Puyol en esta segunda parte. Se marcha allá del mini estadio, el que fuera seleccionador de las categorías inferiores. Chus Pereda, jugador del Barça también. Entrenador del conjunto barcelonista. No ha debido ver todo, pero todavía queda un poquito. Rodri. Por la derecha Fran Álvarez. Continúa Rodri. El taconazo para Fran Álvarez. Va a buscar el centro. Amaga. De nuevo se intenta marchar apurando hasta la línea de fondo. Fran Álvarez, que ha dado mucha profundidad, mucha habilidad ahí en esa zona de ataque. Ahora pierde la pelota Jofre. Amaga en el envío. Busca a Caballeros. Interpone Nacho Ramos y juega de nuevo Rodri. Para Esteban Cambiaso. Ese es Mista. El disparo de Mista a las manos de Arnau. Portero de absolutas garantías, que debutó en primera división el año pasado en un Barcelona Atlético de Madrid. Encajó tres goles, pero hizo un gran partido el francés Arnau. Ismael. Dorado. Atrás a la posición de Pepelu. Por cierto, la lesión de Juanma Prieto no es de importancia y puede estar el próximo sábado, ¿no, Felipe? Sí, ya ayer estuvo corriendo y llegó a ejercitar un poquito, un poquito de carrera continua y estiramientos, tal que puede ser que la semana que viene esté. Juanma Prieto con experiencia en primera, en segunda, en segunda división B y que jugó una liguilla, Míster, no sé si se acuerda, de ascenso con el Levante. Sí, sí me acuerdo. Y además, bueno, ya sabes que el gran torero en Mérida, como fue el torero en Mérida, que demostró que es un golador nato, ¿no? En Compostela no ha tenido, en Compostela en Vigo no ha tenido tantas posibilidades y bueno, y este año también ha estado con algunos problemas de lesiones. Y es un jugador muy importante ahora mismo para Madrid. Yo creo que era la gota de experiencia que necesitaba el equipo para afrontar esta liguilla. El primer partido creo que estuvo fenomenal, ¿no? Y que en Cádiz, tanto el penalti como el gol de Rivera, creo que fue una ocasión de él, ¿no? Y conociéndole los goles que no ha marcado en los cuatro partidos anteriores, seguro que se los ha guardado todos para la última jornada. Para el partido sí decisivo del próximo sábado, ofrecido por Telemadrid en el Santiago Bernabéu. Ahí el Barça jugará con menos presión porque le vale el empate. El Madrid deberá buscar la victoria. Estaba claro, si no se ganaba hoy aquí, se tenía que ganar en el Bernabéu. Sí, ahora bueno, cambian poquito las tornas ahora, ¿no? Ahora el que lleva ventaja pues va a ser el Barcelona. Pero bueno, pues también pueden allí pasar lo mismo que nos ha pasado a nosotros aquí, ¿no? A lo mejor pues la presión también les puede y... Es un equipo joven, ¿eh? Claro. Buen balón de Rivera para Roberto Rojas. Habilitado de extremo derecho. Estaba un buen balón raso a mixta. Ya tuvo problemas en Cádiz, que perdió, ¿no? 3-1. 3-1, ¿no? Y sin más, va a ir en Madrid, ganó de 0. O sea que se puede dar otro resultado. Claro. Y además yo es que pienso además que esto habría hasta bien. A pesar de que esté feo decirlo, ¿no? Porque una goleada es una goleada siempre. Pero el revulsivo y bueno, y la dosis de rabia y de intenciones que tiene que poner Madrid va a ser muy grande, ¿no? Si se administra bien puede ser muy bueno. Por contra del Barcelona va a ir confiado de que son superiores y a lo mejor esa confianza les puede pasar factura, ¿no? Sí, sobre todo siendo además un partido prácticamente seguido con el otro, ¿no? A la semana siguiente, porque si hubiera sido en liga, pues aunque te hubiera metido 5, pues bueno, ya luego pasa el tiempo, ¿no? Pasan los meses y quieras que no, pues la cosa se olvida, ¿no? Pero esta no, esto es una semana y la gente va a salir pues mucho más motivada y mucho más enfurecida, ¿no? Estoy además seguro que en cuanto a cada partido estoy deseando ya que llegue el sábado otra vez. Para poder saltar al campo. Felipe tenía ganas de que llegara el sábado antes de subirse aquí. No se entienden Rojas y Rodri. Recupera Gabri para Ismael. El apoyo de Gabri. Le persigue Javi Dorado. Continúa el otro azulgrana. Bien dorado ahora al suelo. Recupera la pelota para Fran Álvarez. Está omnipresente en todas esas posiciones de ataque. Le deja al espacio Ismael. Entra la penetración. Fran Álvarez con Ferron. Va a proteger el barcelonista. Buen control de este y combina ya para Miguel Ángel. Lo que sería importante es que la gente acudiera el próximo sábado al Santiago Bernabéu, ¿no? Para que arroparan a los chicos y que pensaran, ¿no? Que los socios del Madrid, que pensaran que es importante tener un equipo en segunda división, ¿no? Por todas las posibilidades que da, tanto para el primer equipo como para la entidad, ¿no? ¿Qué más quisieran ellos? Rivera por lo menos Felipe 20.000, ¿verdad? Sí, ojalá. Por lo menos con la mitad de los que hay aquí me conformaba. ¿Dónde hay que firmar? Roberto Rojas atrás para Balbuena. Se desplaza con el pie a la posición de Rojas. Viene a recibir Rivera. Prefiere Rojas el cambio de orientación, algo defectuoso. A la banda izquierda, Dorado se anticipó a Ismael. Juega Nacho Ramos para Rodri. Se han encerrado muy bien sobre Rodri cada vez que este controlaba. Ahora ha encontrado un hueco Esteban Cambiaso. Vamos a ver si Mista se va a posiciones de nueve. Continúa el argentino. Pudo haber falta, no la indica Pinar Martínez. Y ese es Xavi. Caballero jugando para Gabri. Miguel Ángel presionado por Ismael. Hace lo propio Rodri. Poniendo en dificultades la circulación de balón de Xavi. Que sacó ya la falta rápida. Para Caballero. Este es la banda derecha Ismael. Busca el remate Luis. Se intenta marchar Ismael de dorado. Lo consigue tras el forcejeo. El centro al segundo palo. Ahí está Joffre en control. Con la pierna izquierda. El regate le salió demasiado largo. Y controló Balbuena. Que juega ya para Pepe Lu. Mira que es difícil comentar un partido. Felipe no es lo vuestro. Pero un 5-0 en contra. Debe ser. La verdad que sí. No está pasando nada bien el bueno de Felipe Baqueriza. Pelea Rojas con Joffre. Sacará de banda el Madrid. Y se va a producir el último cambio en el Real Madrid. Va a salir Tinaya. Y el sustituido va a ser Esteban Cambiaso. En cuanto el árbitro lo permita, claro. A los 29 minutos de la segunda parte. 74 de partido. Manuel Silva Correia. Tinaya. Jugador portugués. 18 años. Entra en lugar de Esteban Cambiaso. La juventud del Madrid. Cambiaso 17. Tinaya 18. Ambos con experiencia en segunda división. Y Cambiaso, pues eso. Campeón del mundo sub-20, ¿no? Ahí queda eso. Sí. La verdad es que sí. La verdad es que es un hombre que ya tiene mucha experiencia. Aparte de la edad que tenga, ¿no? Pero... Y sobre todo lo demuestra en el campo, ¿no? Yo creo que todos los jugadores argentinos suelen... Suelen tener más experiencia y sobre todo picardía, ¿no? El tema de picardías y tal, pues... Igual que los italianos. Ha salido como una auténtica moto Tinaya. Peleando con Miguel Ángel. Ha forzado el saque de banda. Vamos a ver qué puede aportar el portugués por esa banda izquierda. El Madrid jugando ahora con... Mister 4 delanteros. Tinaya, Mixta, Ismael y Fran Álvarez. Sí, bueno. Tinaya jugará un poquito más en el centro de campo. Pero vamos, está claro que el Madrid... Lo que está haciendo es tener más el balón y sobre todo apretarle al Barcelona un poquito más arriba. Y bueno, lo que comentábamos. Yo creo que en Portugal lo que ha intentado es equilibrar el equipo, tranquilizarlos y decirlos que bueno, que sobre todo no se puede hacer el ridículo. Eso es lo que muchas veces se puede hacer en el descanso cuando resultaba 5-0. Y lo ha conseguido, porque el Madrid ahora mismo está más asentado en el terreno de juego. Y Raquel, Gonzalvo también agota los cambios. Efectivamente, se agotan los cambios del partido. Ha salido Pepín y se ha retirado el capitán Oscar. Pensando, insistimos, lleva toda la segunda parte José María Gonzalvo en el partido del sábado en el Bernabéu, reservando a hombres importantes. A buen seguro que Oscar tendría, estaría una tarjeta de la suspensión y ha preferido... Claro, sí, ahora normalmente con un resultado pues es cómodo, ¿no? Pues que pueden emitir el lujo pues de reservar a los jugadores claves, ¿no? Ha hecho también con Mario, ha hecho ahora con... Con Puyol también. Con Oscar y con Puyol, claro. Va a sacar de banda Dorado. Hemos entrado en el último cuarto de hora de partido. Pelea Ismael, se la quita Gabri. Tiene Ismael al suelo, se la lleva Javier Dorado. De nuevo para Ismael, control demasiado largo, tiene que despejar Miguel Ángel. Y hay falta de Ismael sobre Miguel Ángel, que se ha colocado en el lugar de Oscar. Ahora la línea defensiva, los tres de atrás del Barça son Ferrón, que ha recogido el brazalete de capitán. Miguel Ángel y Marc. Tocando Rodri para Pepelu. Sale de atrás, buen balón sobre Mista, no se puede marchar de Miguel Ángel, cayó Mista. No entiende la falta Pinar Martínez, con quien esta temporada me comentabas no habías tenido mucha suerte. No, la verdad es que no nos ha hecho buenos arbitrajes. Ni este año ni el año pasado tampoco, el año pasado también lo tuvimos y no... Será saque de banda tras pelear Mista esa pelota. Y ahí vemos al hombre que ha entrado en sustitución de Oscar. Pepín, José Ángel Pérez Cebrián, es talicantino de 22 años. Un hombre que se puede colocar bien en el extremo derecho, bien en el centro del campo. Fran Álvarez, vaya entrada ahí, atención. La entrada sobre Fran Álvarez. Y claro Raquel, protesta Portugal porque esa patada es de falta de tarjeta clarísima. Sí, sí, es lo que está pidiendo Miguel Ángel Portugal, la tarjeta para el jugador, al considerar que era precisamente esa entrada merecedora de tarjeta amarilla. Había sido Gabri, atención a Ismael, rodeado por tres hombres. Ahí es imposible, pelea Dorado, juega atrás Xavi. El despeje de Miguel Ángel a la posición de Luis, bien ahora Nacho Ramos. Pepe Lu, tiene que retrasar para Raúl Balbuena. Rojas, presionado por Pepín. Jugaba, o lo intentaba Rojas sobre Fran Álvarez, se quedó frenado el asturiano. Y lo hizo Mar para Arnau, este sobre Miguel Ángel. Xavi. Tocando Ismael para Gabri. De nuevo Ismael, que bien presiona Rodri, recuperando un nuevo balón. Se ha hecho el dueño y señor del centro del campo Rodri en esa segunda parte. Rivera para Ismael, va a proteger Miguel Ángel, demasiado largo el control y habrá córner. El décimo del Madrid, el quinto de la segunda parte. Bueno, ha sido positivo de momento, cuando vemos repetida la entrada, insistimos, de tarjeta con Pinar Martínez a medio metro. De Gabri sobre Fran Álvarez. Y es importante que no se haya hurgado en la herida en esta segunda mitad. Sí, sobre todo el equipo se ha mostrado un poquito más seguro atrás, más tranquilo y más sentado, como ha dicho el míster. Y eso creo que es importante, ¿no? Sobre todo en este segundo tiempo, pues, no hacer el posible ridículo, ¿no? Aunque ya la herida, pues, es grande. Pero, por lo menos, como he dicho antes, por cambiar la imagen, ¿no? Una imagen que no había sido escandalosamente mala en la primera parte, pero que en las circunstancias propiciaron ese 5-0. Cuidado con la falta. Tanto escorada. A la derecha de la portería de Arnau. Está preparado Manos, Silva, Correia, Tinaya. Un zurdo con una muy buena pegada. Atención a Tinaya. Minuto 35 del segundo tiempo. Allá va Tinaya, amaga en primera instancia el disparo y el balón sale fuera. Con muchísima intención, algo desviado a la izquierda de la portería de Arnau. Salvó perfectamente la barrera, pero le faltó encontrar portería. Medio metro le faltó. Golpeó Arnau para Jofre. Ese es Pepín. Pelea caballero para Pepín. Atrás sobre Xavi. Gabri ya está abierto en la banda derecha Jofre. Han permutado las posiciones Ismael y Jofre. Al puro estilo de Johan Cruyff cuando estaba en el Barça. Ferrón. A la posición de Miguel Ángel. Adelanta sobre caballero Ismael, que bien salvó la entrada de Pepelu. Recupera, no obstante, Alberto Rivera. Y ese es Roberto Rojas para Tinaya. El pase no fue bueno. Recupera Ferrón, Miguel Ángel. Gabri. Viene la presión Rodri. Gran trabajo de Rodri, Mister, en la segunda parte sobre todo. Es un jugador muy constante que continuamente está equilibrando el equipo y que presiona fabulosamente bien. Y luego cuando recupera el balón además no le pierde. O sea, no es un jugador que pierda el balón fácilmente. Lo hace fácil. Bueno, yo creo que ha hecho una buena temporada. Ya apareció el pasado año en segunda división. Y bueno, quizá le faltaba experiencia y bueno, lo ha cogido este año. Yo pienso que puede ser un jugador importante para el año que viene si suena segunda. Y lo hemos visto. Igualdad en la posesión de la pelota. 50% para cada equipo. Ahí es la ley de la ventaja. La entrada fue de Mixta sobre Ferrón. Y la tarjeta para el 9 madridista que no se lo cree, Felipe. La verdad es que creo que ha sido más peligrosa la entrada que le han hecho a Frank que esta. Y sin embargo pues a Mixta se la han sacado y... No ha habido contacto y además ha frenado el pie cuando iba a lanzarle. Raquel lo ha visto que está cerquísima, Raquel. Sí, más o menos como decís. Hombre, una entrada pero tampoco efectivamente era más de tarjeta amarilla la anterior y no ha mostrado la cartulina. Pues ha vuelto a equivocar por dos veces. No era cartulina amarilla y ahí tiene que aplicar la ley de la ventaja. Mixta ahora se tiene que tranquilizar porque ahora mismo otra tarjeta sería muy malo para el jugador de su equipo. Ismael busca a Gabri, se anticipa a Nacho Ramos. Trabaja al suelo Luis. Recupera no obstante el Madrid por medio de Rivera. Buscaba a Fran Álvarez entre dos hombres. Ahí está de nuevo Rodri peleando con Ismael. Balón para Pepín. Tiene que retrasar la posición de Ferrón. Abierto ya a banda está Joffre. En el centro Gabri. De nuevo Nacho Ramos. El agarrón de Gabri. Deja seguir el juego Pinar Martínez. Buen balón de Tinaya para Ismael. Amaga en la penetración Ismael. Espera la llegada de Rodri. Mete un buen balón para Tinaya en el interior del área. Se intenta marchar el portugués. Atención a Tinaya dentro del área. Cayó ante Gabri. Una caída tímida muy cerca a Pinar Martínez. Pero eso da buen seguro en el otro área. A lo mejor la interpretación es distinta. No, la verdad es que ha sido un contacto muy tímido. Básicamente se ha dejado caer. De nuevo Tinaya. Balón para Ismael. Abierto a banda. El centro para Mixta. Y el disparo se marcha afuera. No entra ninguno. No, no, no. Si es que cuando tienes un día que no te entra... Vaya día. Pues no... Este es el día más tonto del Madrid B en los últimos cinco años. Bueno, que no entren hoy y entren el próximo sábado. Sí, eso es bueno también. Ya, ya ha puesto un segundo. Con uno me conformaba. Bueno, pues vamos a dejarlo para el próximo sábado, Mister. Sí. Lo dejamos, lo dejamos para el sábado. Lo que decís los entrenadores, ¿no? Sí, eso no. Es mejor perder un partido 5-0 que 2-1-0. O que 5 por 1-0. No, pero en este caso como solo quedan dos... Sí. Bueno, esto es un accidente, digamos. Yo creo que ha habido mala suerte al principio cuando no se ha acertado. Y luego, sobre todo, pues han ocurrido una serie de errores que han hecho que, bueno, fueran cayendo los goles uno tras otro. Y estos accidentes, pues hay que tomarlos como tal. Y tiene que servir para lo que decimos. Para la semana que viene, bueno, porque no se refleja esta distancia que no la hay entre estos dos equipos. Y sobre todo con la ayuda de la gente. Insisto, yo creo que va a ser muy importante que Bernabéu registre una buena entrada y que piensen que tienen que echar una mano a los chavales. ¡Qué bien Fran Álvarez! Le faltó el último pase. Le sobró, mejor dicho, el último pase. O le faltó también porque fue excesivamente potente a la banda izquierda para Ismael. Como mínimo las entradas que ha habido frente al Cádiz y frente a la Bonesa, ¿no? Aunque había mucha gente de fuera, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que en el Bernabéu parece que no hay nadie, ¿no? Es diferente a la ciudad deportiva. Nada que vengan 800 o 1.000 personas, pues parece que está el campo lleno. Pero en el Bernabéu, pues prácticamente ni se les ve, ¿no? Pero vamos, con 10.000 o 11.000, lo firmamos ahora mismo, ¿no? Para que ayuden. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Además que la gente piensa que no solamente es importante para el segundo equipo del Real Madrid, que no solamente es tener un equipo de segunda edición, sino que es muy importante para la entidad y para el transcurso también del primer equipo. Sí, es lo que comentábamos antes, Raquel, que además conociendo a José Antonio, que es un hombre que le gusta tirar a la cantera, cuanto más cerca estén los jugadores, cuanto menos distancia ya de categoría es mucho mejor. Puede tener una plantilla corta en el primer equipo, 20-21, 22 jugadores, y tener a varios chavales ahí en segunda edición que se van a foguear mucho más y que la distancia es menor, que en cualquier momento pueden jugar en primera. Por eso que es importantísimo que la gente vaya el sábado a animar al B. Balón para Joffre, y además con la segunda que nos espera la próxima temporada. Se intenta marchar Joffre de Nacho Ramos, tocó en última instancia el barcelonista, y se la saque de puerta. Ya está en segunda división el recreativo de Huelva. Y hoy se estaba jugando un partido entre el Deportivo B y el Español, y en el minuto 85 iba ganando el Español, Mister 0-5. ¿El Español? Sí, sí. O sea que el Español lo tiene... No, el Español no. No, 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 el Español ya está afuera. Es el Mallorca, el otro que tiene muchas posibilidades. Mallorca, que se lo va a jugar con el Granada, necesita un punto el filial del conjunto mallorquinista. Ha ganado los cuatro partidos, mientras el Granada solo ha ganado dos. Mallorca tiene 12 puntos y el Granada 6. Sí, Mallorca lo tiene bastante bien. Y el grupo más igualado es el de Málaga, Terraza y Talavera. Ahí el que mejor lo tiene es el Talavera. Sí, sí. Paradójicamente empezó mal, pero al final lo ha hecho muy bien. Ha hecho un gran trabajo ahí en Manzano, y al final, bueno, pues el equipo que parecía a priori que era el más flojo, pues ha dado la sorpresa, y no ha sido tan sorpresa, sino que lo ha hecho muy bien. La semana pasada ganó en Terraza, ha ganado al Málaga también, y ahora mismo depende de él. Porque el otro equipo creo que es el... Es un equipo vasco que ya no tiene nada que hacer. No sé qué equipo es, si es el Beasaín o al menos esto. El Beasaín, el Beasaín. No tiene nada que hacer ya prácticamente. Se enfrentan en las dos últimas jornadas, Terraza y Málaga. Mañana en Terraza, el próximo fin de semana en Málaga. Y el Talavera recibe primero al Beasaín y jugará la última jornada en el campo vasco. Bueno, pues el Talavera, a pesar de que no es de la comunidad, pero está cerca y muchos jugadores son de aquí de Madrid. Y ojalá también tenga suerte. Y además nos escuchan bastante, me cuesta, y están pendientes de aquí de Primordial también. Xavi, balón para Joffre, no pudo controlar al cruce Nacho Ramos, que bien se marchó Joffre. Vaya pedazo de futbolista está solo Luis, atención a Joffre. Se frena la carrera, el centro al segundo palo. ¿Para quién? Para Pepín. Va a llegar también Ismael, centro Pepín a la posición de Luis. Se cruzó un defensa blanco a Bracorne. Y ahí se ha visto en esa jugada que es zurdo cerrado y que le ha sido una sorpresa antes el gol que ha metido con la derecha, porque ahora tiene opciones de golpear el balón con la derecha y sin embargo no es atrevido. Un chaval que comenzó en el C esta temporada. El año pasado creo que jugó dos partidos con la segunda plantilla. Este año comenzó en el C y ya ha debutado con el primer equipo. Sí, son de las perlas que tiene ahí Van Gaal, ¿no? Para hacer una plantilla corta y poder subir, tanto él como Mario. Como Xavi también. Sí, Xavi. Van entrenando Xavi y Mario. Llevan toda la temporada prácticamente entrenando con la primera plantilla. Vamos a ver el gilicórner este que se suele lanzar. Ahí tiene que salir, tiene que salir a presionar porque le da opciones a que se puedan meter dentro del área y luego puede haber cualquier caída, cualquier tontería que intentan. Perdió la pelota el Barcelona como no podía ser de otra forma cuando se lanzan así los saques de China. Cuando estamos ya en el minuto 44 de la segunda parte. Miguel Ángel. El Madrid ha ajustado los problemas defensivos que tuvo en la primera parte, sobre todo tras la salida de Raúl Pareja, aunque no hay que olvidar que cuando se lesionó el jugador cedido por el Mallorca llevamos perdiendo 2-0. Sí, precisamente se lesionó la jugada del 2-0. Contras pies que vio con un jugador que le cruzaba por detrás y que le cruzó las piernas, que podía dar pita también falta ahí. Falta, falta, efectivamente. Un décimo córner a favor del Madrid. Es que habéis ganado todos los apartados del fútbol, excepto el marcador, que es el más importante. Claro, pero cuando uno no materializa las ocasiones, pues ya sabe lo que le suele pasar. Puede ser superior, puede terminar todo el partido, pero si lo más importante en el fútbol, que es el gol, no entra, pues la verdad es que... Y encima si una vez, una vez que te llegan, o para las 5 veces que han llegado, por decirlo mejor, con peligro, pues encima han tenido el acierto 100%. Fernando, para... Pues nada, ya Fernando, lo que hemos comentado antes. A pensar la semana que viene, esperemos verla ahí a Felipe, que le dé esa dosis de agresividad y de experiencia que necesita el equipo, sobre todo atrás, y que esto sea un revulsivo, que la gente ayude, que animen y que piensen que es el último partido y que es importante que el club tenga un equipo en segunda división para los objetivos que se marquen. Está claro que el Madrid tenía un margen de error, no ha sido el Barcelona. El Madrid se podía permitir el lujo de perder un partido. Ahora bien, ganando el otro, el del próximo sábado, en el Estadio Santiago Bernabéu, estará en segunda división. Acompañará a otros tres equipos madrileños, al de Ganesa, al Atlético de Madrid y al Rayo Vallecano. Y una persona, Fernando, que estará muy pendiente de lo que ocurra el próximo sábado, que es el que, bueno, era delegado del Real Madrid B, Agustín Herrerín, que tuvo un accidente, que seguro no se está viendo, que se recupere muy pronto y que ya verá como el sábado no le hace sufrir como hoy. Un abrazo muy fuerte para Agustín Herrerín, deseándole una prontísima recuperación y que su Real Madrid, su Real Madrid B, el próximo sábado, derrota al Barça y sube a segunda. Ya le dedicasteis el triunfo el pasado domingo frente al Cádiz, pero hay que dedicarle algo más grande, Felipe. Sí, sí, por supuesto. Y lo más grande que hay ahora mismo para nosotros es el ascenso, ¿no? Además es un hombre que se domanece todo porque se entrega en cuerpo y alma y pienso que es una de las piezas de que el equipo esté unido y de que el equipo se lleve tan bien, ¿no? Y lleva muchísimos años ahí trabajando y la cantidad de jugadores que han pasado por el filial y que están repartidos por toda España, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Y que es muy buena gente además. Sí, y casi siempre que la gente se encuentra con él, pues nunca le lleva un abrazo ni un apretón de manos. Bueno, hoy seguro que le duele más esta derrota que la herida que tiene la pelvis. Vamos que le duele más. Minuto 47 ya de la segunda parte. El Barcelona va a lanzar su cuarto saque de esquina. Se acabó. Venció el Barça B 5-0 al Real Madrid de todos los goles en la primera parte. No pudo ser hoy, pero a vos seguro que se la el sábado. Que así sea, Felipe Vakeriza. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mister, un abrazo. Muchas gracias. Venga, un abrazo y buen viaje. Raquel, ¿algo más desde tu posición? Pues nada más solamente confirmar que la lesión de Raúl Pareja nos acaba de decir el doctor Miguel Ángel Herrador que no va a poder jugar el próximo sábado frente al Barça B en el estadio Santiago Bernabéu. Será una baja importante, pero el equipo de Miguel Ángel Portugal recupera a Felipe Vakeriza. Gracias.